Escucha el comentario de Guillermo Moreno en la Super 7. En unas horas estaremos despidiendo este difícil año 2020 que tanto ha impactado en nuestras vidas. Todos hemos padecido en estos largos meses la muerte de familiares y amistades queridas. No hay día que no se reseñe la muerte por causa de la pandemia, de un destacado hombre o mujer de ciencias, de la cultura, las artes o los deportes. Durante meses hemos vivido aislados, sin poder incluso sentir el calor y la energía de un abrazo amigo. En este año nos dimos cuenta de la fragilidad de nuestras vidas y de cuán vulnerables somos frente a las enfermedades. Hemos aprendido el valor de la salud y la importancia de prevenir las enfermedades. Como nunca antes, apreciamos el valor de la familia, de la sonrisa del vecino, del saludo, en fin, de la importancia de los otros para nuestras vidas. Descubrimos que podemos vivir con mucho menos consumo superfluo, que lo más importantes son las cosas esenciales de la vida. La salud, la alimentación, el trabajo, la familia, la solidaridad. Esta pandemia nos ha hecho entender mejor que cualquier posgrado el valor de la protección del medio ambiente y la necesidad de desarrollar una nueva relación con la naturaleza. Este año 2020 puso al desnudo las injusticias y privilegios de la sociedad en que vivimos y dejó claro que el modelo económico y sus derivaciones no sirven para dar respuesta a los graves problemas de nuestra sociedad ni para garantizar los derechos fundamentales de las personas. Definitivamente ha quedado demostrado que no es posible aceptar que la salud, la seguridad social, la educación, para solo citar tres ejemplos, sean una mercancía a la que solo puedan acceder unos pocos. Ni este país ni la humanidad puede seguir atrapada por un modelo en que el 1% de la población concentra más del 90% de la riqueza del planeta. Es decir, el 2020, más allá de todo el dolor y angustias que nos ha causado, nos permite que en el 2021 produzcamos un nuevo comienzo que nos inspire a ser mejores personas, mejores vecinos, mejores ciudadanos. Un nuevo comienzo para comprometernos mucho más a enfrentar las injusticias sociales, a la defensa y ampliación de los derechos de la ciudadanía, a la protección del medio ambiente, a la construcción de la democracia. Un nuevo comienzo para convertirnos en este 2021 en militantes decididos y convencidos de la necesidad de dar lo mejor de nosotros mismos para hacer de la República Dominicana un país justo, democrático, solidario, próspero y soberano. Ha sido el comentario de Guillermo Moreno en la Super 7.